¡Bienvenidos a Claro Gamers! El día de hoy vamos a tener un especial bien pero súper interesante porque resulta que estuve mirando unos proyectos muy pero muy chéveres que están rodeándose así por Bogotá. Entonces vamos a comenzar con el programa de hoy. Para comenzar este programa tenemos que arrancar con lo más nuevo del mundo gamer. Con la actualidad, con esas noticias que a tanto nosotros los gamers porque recuerden, ustedes ya no son jugadores, ahora son gamers. ¡Nos interesa! Amantes de Dota 2. Un nuevo héroe es revelado. Boy the Spirit llega al juego de paro. Por ahora no han revelado detalles como el estilo de combate pero gracias al video que presentaron en el Internacional los jugadores podrán darse una idea de su jugabilidad y posibles habilidades de este personaje del vacío. Llega lo que Square Enix prometió. Se revela el primer gameplay de Dying Light 2. Esta nueva entrega en primera persona te hará vivir una experiencia de jugabilidad de otro nivel y por supuesto sentirás el verdadero terror. Sega sorprendió hace algunos meses a los fans de Hokuto no Ken ya que anunció Fist of the North Star Legends Revive el cual sería desarrollado para celulares y ya hay fecha de lanzamiento. Y hay una noticia buenísima adicional y es que no será exclusivo para Japón. El lanzamiento será mundial el 5 de septiembre de este año y estará disponible para iOS y Android. ¡Qué maravilla papá! Mundo Cometware muchachos es el tema del día de hoy un proyecto que de verdad me gustó muchísimo y se los quiero mostrar. Un proyecto muy buenísimo que ya les voy a explicar de qué trata, pero para eso tengo que traer a las cabezas de Cometware, al mundo Cometware el día de hoy. Entonces traigo a John. Bienvenido, John. ¿Cómo estás? Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Tengo también a Marcelita. Marcelita. Hola, ¿qué tal? Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Entonces, les presento. Ellos son las cabezas de Cometware, ¿sí? Y de mundo Cometware, que eso es un proyecto súper, súper ambicioso y súper bonito que a mí me gusta muchísimo y yo creo que necesito mi espacio. Pero bueno, ya les vamos a comentar de qué trata, John. Entonces, cuéntanos un poco primero, como de qué, o sea, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué has hecho? O sea, tu mundo, o sea, tu trabajo en el mundo gamer, ¿cómo ha sido? Bueno, nosotros tenemos ya muchísimos años de experiencia en todo lo que es el mercado de tecnología y de computación, lo que está relacionado directamente con el gaming. Entonces, nos pueden encontrar desde hace ya 22 años vendiendo computadores y vendiendo dispositivos para videojuegos, lo que nos ha llevado de forma natural a terminar en un proyecto en el que convergen todas estas personas, todos estos amigos, todos estos incluso clientes que han llegado a nuestra tienda y terminamos haciendo un proyecto que es para todos. Entonces, Mundo Cometware se vuelve una plataforma de amigos y conocidos y queridos todos para poder mostrar qué hace cada uno en el gaming porque todos somos gamers de diferente manera, no todo el mundo juega lo mismo, no todo el mundo tiene la misma dinámica, no a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces, Mundo Cometware llega aquí gracias a que ya llevamos muchos años, nosotros trabajamos siempre en tecnología de punta y en computación y todo eso. Yo estuve en el ensamblado precisamente de un computador de unas altísimas especificaciones. Ustedes entienden la expresión de que es un computador de la NASA, esto es prácticamente literal, un computador de la NASA, o sea, es algo en realidad que ya ahorita les cuento cómo fue su experiencia, pero Marcy, cuéntanos de dónde salió toda esta idea, quién tuvo la idea o cómo llegaron a esta conclusión de sacar esto del mundo Cometware. Bueno, a raíz de nuestra empresa Cometware hemos participado desde el 2010 en muchos eventos como Sofa, en Maloca, en Akihabara, con diferentes, como lo mencionó mi esposo John, con diferentes empresas y con muchos amigos. Entonces, este año dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a más personas y poder compartir y devolver un poco a la comunidad todos estos proyectos que hemos ido presentando y estas diferentes experiencias? Entonces, decidimos montar un canal de streamers con diferente contenido. Entonces, de ahí nace este proyecto y estamos creando una comunidad, por ahora, pues, de personas de aquí de Bogotá, pero la idea es poder crecer, pues, mucho más y obviamente que Micheiru, muy invitado al programa, una persona que ha sido muy amable con nosotros, que nos ha abierto los espacios y ha participado con nosotros en muchos proyectos. De ahí nace la idea de crear Mundo Cometware. Entonces, John, cuéntanos, entonces, ¿cómo es el tema técnico del mundo Cometware? Porque, bueno, ahí estábamos viendo en pantalla que son streamers y todo eso, pero esto no es como simplemente el streamer se sienta y él mismo maneja el stream. No, aquí hay algo más, aquí hay máster, aquí hay una escenografía de streaming, hay conocimiento. Por ejemplo, mira, acá estás tú ensamblando un computador. Yo estuve en ese directo, de hecho, haciendo mis preguntas tontas, pero estuve precisamente en ese directo aprendiendo. Uno aprende un montón en este tipo de cosas. Entonces, cuéntanos un poco de esa parte técnica. Sí, a ver, digamos que el stream no es nuevo. Nosotros no nos estamos inventando el agua tibia, como dicen por ahí. Inicialmente nos juntamos con todos los que íbamos a los eventos, por ejemplo, Ocho Biz Richie, que estuvo aquí contigo, incluso visitándote, él también empezó con nosotros este proyecto. Y empezamos a unir todas estas cosas que hacíamos y que muchas personas no hacían. Entonces, realmente nuestro canal es un canal de streamer, no necesariamente para streamers. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, puedes ver personas que nunca han hecho stream, pero que les encanta el videojuego, y estas personas no tenían las herramientas ni las cosas necesarias para salir al aire y montar un set y, bueno. Entonces, como era más o menos lo que nosotros hacemos en los eventos, lo que decidimos es llevar un evento, hacer una transmisión permanente, montamos un set completo con los computadores, las cámaras, micrófonos, y le ofrecimos a todos estos amigos nuestros streamers, que no eran tan streamers, un espacio más profesional, que tal vez para cada uno era más complicado conseguir. Claro. Entonces, tenemos dos equipos, el equipo donde el streamer juega o lo que sea que haga, porque a veces hacemos stream incluso solamente hablando, comentando cultura gui, cultura pop. Claro, y hasta de animación, diseño. O sea, es que en serio hay un poconón de cosas que... Miren, si usted de pronto no es muy jugador, pero le gusta la programación, incluso había un tema de redes, entonces es súper buenísimo y súper completo el contenido que están brindando. Sí, es que es todo lo que gira en torno al mundo gaming. El mundo gaming no es solo sentarse a jugar. El mundo gaming es todas las personas que giran alrededor de esto y que están detrás. Entonces, los desarrolladores, los programadores, los ilustradores, el que tú comentabas de redes, las redes o la parte de tecnología que todo el mundo necesita detrás para jugar, para transmitir, incluso a veces solo para disfrutar contenido gaming. Entonces, ya no es ese gaming tan superficial de que uno simplemente prendía su consola y se quedaba con esta experiencia, sino que como ahora jugamos en línea, consumimos recursos, transmitimos, pues ya no es tan básico. Es lo que ofrece Mundo Cometware para todos nuestros participantes del canal y es esa experiencia ya súper montada para que simplemente lleguen, se sientan a transmitir y se sientan tranquilos de que todo va a salir bien. Por ejemplo, ¿esto es en realidad diseño o ilustración? Ah, no, este es un chico que es de ilustración, si no soy mal, sí, correcto. Entonces, es muy chévere porque mira, a la larga, listo, está bien. Uno que no sabe diseño, por ejemplo, yo. Yo no tengo ni idea de diseño. Entonces, uno entra y dice, bueno, yo quiero ilustrarme un dibujito o algo y precisamente te encuentras con este streamer que te explica cómo es el uso de algunas herramientas, cómo es el uso de colores, una paleta de colores, las siluetas, etcétera. O sea, este contenido en realidad es muy, muy chévere. Marcela, cuéntame un poquito de más o menos cuáles son las expectativas que tienen en este inicio del proyecto. Porque, bueno, ¿cuánto lleva este proyecto apenas? Vamos a cumplir tres meses. Obviamente está muy niño. Esperamos convertirlo en un adulto, en un millennial, no, mentira. Ay, no. En un centennial o más, si podemos, mucho más. Si no, millennial nosotros. Si no, ahí ya vamos. Como te dije anteriormente, es una comunidad que queremos que siga creciendo. Es un espacio totalmente gratuito. Los que quieran participar, que tengan proyectos relacionados con tecnología para los emprendedores, nos pueden mandar un correo electrónico y pueden participar en el proyecto. Entonces, pues la visión es inmensa. Poder tener un set de grabación como este. Con tantas personas que nos colaboren. Como te dije con anterioridad, a nadie se le paga, es totalmente gratuito. Se les brindas el espacio para que las empresas o las personas, así como tú. Eso es muy importante. O sea, darse a conocer es muy importante. Y mira, uno a veces, cuando está empezando en esto, el gaming, entonces llegan los chicos y no, que es que yo quiero que me paguen un salario y ahí sí yo voy y les transmito y les hago lo que quieran. No, o sea, hombre, usted no lo conoce sino solo a su mamá. Entonces, ¿para qué va a ir a pedir a otro lado a que le pague? No, desea conocer, muestre su marca, genere un impacto en la comunidad y pues a la larga ahí ya puede empezar a sumar. Mire, a mí no me conocía nadie y ahorita pues creo que tampoco me conocen, pero ahí vamos, ahí vamos trabajándole en eso. Ahorita en octubre, el 4 de octubre, cumplo mis seis años narrando. O sea, seis años narrando. Ahí les voto, les voto el dato. Pero nos vamos a un corte comercial y si ya regresamos con esto, que es Claro Gamers. Regresamos aquí a Claro Gamers porque recuerden, ustedes ya no son jugadores, ahora son gamers. Y estamos hablando de Mundo Cometware, una iniciativa súper chévere con muchos, muchos streamers que hablan de diferentes cosas. O sea, ahorita estábamos viendo precisamente lo que es animación y modelado 3D, ¿no? O sea, hasta allá tenemos experiencia, Marcela. ¿Cuántos en este momento están haciendo este tipo de contenido, o sea, de animación? Como para decir, no, bueno, los jugadores es una cosa, pero diferentes, contenidos diferentes. Tenemos dos espacios en este momento, dos o tres espacios, acabamos de generar un nuevo espacio que salen los lunes, los jueves y los viernes que generan diferente contenido de ilustración, de animación, de edición, de creación de caracteres. Hay otra persona que está transmitiendo, es Unity. Ah, eso es un software, sí, es una plataforma de desarrollo. De desarrollo de videojuegos, sí, que también estamos enfocados en eso, en apoyar los juegos indie. Ah, qué chévere. Sí, sí, señor. De hecho, aquí tuvimos un programa reciente con Sandra y con otro chico que estuvimos precisamente hablando de los juegos indie, que es un punto importante para el desarrollo del país también. Y tenemos aquí, en este momento, precisamente de fondo, al profe Jorge Mario Caram, de la Universidad Sergio Arboleda, precisamente, que también estuvo acá analizando sobre la violencia de los videojuegos y está precisamente jugando Resident Evil 3. ¿Cómo es la experiencia con él, por ejemplo? O sea, a mí, mira, yo lo conozco hace muchísimos años, hace unos casi diez años, ocho, nueve años, por lo menos. Entonces, cuéntame un poco de la experiencia que es trabajar con él. Bueno, mira, realmente, digamos que uno de los focos importantes de Mundo Comedware es que no es tan convencional. Nosotros tenemos gente muy diferente haciendo streaming y Jorge Caram es un personaje increíble. Entonces, incluso para todo lo que es su participación en Mundo Comedware, Jorge ha construido un personaje que ahora llama Dr. Caram Ochocá. Entonces, Dr. Caram Ochocá es su personaje con el que sale en las transmisiones de Mundo Comedware y simplemente hace un gameplay, pero pues es un gameplay con un psicólogo doctorado que disfrutó jugar, que lo ha jugado toda su vida y que está ahí para compartir con la gente, para darle un enfoque diferente al gaming. Recuerden que gamers somos todos y no necesariamente tenemos que encajar en un prototipo del muchacho que juega 16 horas al día y dice palabrotas por el micrófono. Mira que yo en algún momento también intenté hacer streaming y ahorita estamos todos los jueves a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo un gameplay corto, pero sustancioso, bien sabroso. Y resulta que todos me decían, pero ¿por qué? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no hace nada? No, mira, mis streamings al principio eran... Yo era muy serio, ¿sí? Era como mi papel. Ya después me relajé un poquito y ya, pero igual, o sea, es bien interesante todo este tema. Sí, hay contenido diferente para todo el mundo y todo el mundo disfruta de cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, hay personas que ya siguen al Dr. Caramo Chocá, disfrutan su forma de jugar. Jorge sí grita, él se ríe, él se asusta. Nos asustamos todos los que hacemos máster. Brincamos con él porque de pronto sale un zombie de la nada y él pega un grito y toda la casa queda... Pero es divertidísimo y él le transmite eso a la gente sin ser un streamer profesional, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene un stream muy interesante y muy agradable y muy natural y eso es un poco la tendencia de nosotros en el canal de que sepa que estas personas que tenemos streamers que se dedican a ser streamers, o sea, que su vida es hacer stream y de eso viven, como Ochovi Richi, como Jorge Cuariel, con Cuariel Gaming, como El Pasca, que también es muy conocido. Y tenemos otros que simplemente han hecho stream toda su vida o han hecho stream mucho tiempo, pero en sus casas, desde su consola, como nuestro amigo Jono 200, como One Up Gamer Life, que hace Japo Juego solamente. También tú y también tenemos a Sandra Castro de Tangrandi jugando, haciendo programas sobre juegos índice. Entonces, tenemos como un contenido muy variado en diferentes fechas, en diferentes horarios para que la gente se pegue y disfrute lo que le guste. Miren, a mí hablando de contenido variado, en este momento vemos el Beat Saber, es un juego que a mí me encanta. Miren, yo soy súper adicto a eso. Miren, veo un evento y, de hecho, fue así. Estuvimos en una Kijabara y estaba Ira Michiru haciendo fila todo el tiempo, como que, bueno, voy a jugar yo, hasta que no me sacaba una canción, el Gundam Style en Perfect, ¿no? O sea, no podía dejar de jugar, la verdad. Yo creo que si voy a Mundo Comerware a hacer algo de contenido, yo creo que va a ser esto. VR. Yo creo que va a ser VR al full. Porque, pues, bueno, yo también grito con los juegos de terror. De una forma absurda. Y hay un juego de VR que es de zombies también. Sí. Ese lo jugué precisamente allá en su local. Entonces, fue súper divertido. Entonces, esta experiencia es muy complicada de, digamos, de realizar. Es mucha producción, Marcea, detrás de todo esto. Sí. Y en realidad, pues, nos hemos esforzado bastante por montar los mejores equipos, con los mejores micrófonos. Y cada día estamos mejorando más. Estamos buscando patrocinio. Aprovecho la oportunidad. Yo siempre busco patrocinio. Sí, 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 sí. Pero, pues, no importa. Hay que seguir buscando patrocinio. Sí, como les mencionamos, es un canal muy nuevo, pero queremos seguir creciendo, queremos seguir apoyando a la comunidad. Hay muchos espacios. Una cosa que quería mencionar era que la gente de esa se siente cohibida porque estar frente a las cámaras no es fácil. Ah, sí, claro. O sea, mira, a mí también me da pena y todo. Es más, con mi sobrina iniciamos un espacio que se llama Las chicas de los labios rojos. Ah, sí, sí, lo he visto. Haciendo Beat Saber, que a mí también me encanta como Micheiru. Sí, sí, sí. Además, hicimos ahí unos medio torneos bien divertidos. Sí, 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 estuvo muy, muy buenísimo. O sea, no, hay que repetirlo, hay que repetirlo. Y la primera vez que lo hice, como dice Micheiru, no es nada fácil, pero uno se divierte mucho y al final se empieza a relajar. Y cuando empiezas a ver que las personas te empiezan a preguntar y a compartir contigo, se vuelve más interesante. Claro. Y aquí en ese momento, John, cuéntanos un poco de lo que estamos viendo en este momento. Esto es de redes. Eso es un tema también bien interesante y bien importante para nosotros los gamers porque es todo va de la mano. Tecnología, conexión, bueno, todo esto. Sí, sí, de acuerdo. Digamos que a veces simplemente tengo mi consola y quiero salir y jugar y no es tan sencillo. O sea, puedo jugar para mí, pero cuando quiero empezar a transmitir, puedo tener algunos problemas de redes, puedo tener que preparar un poco mi transmisión. Y esos conceptos no se dan por ahí. Entonces, estamos haciendo unos programas muy básicos desde cero, digeribles, que sean entendibles en español. Como una serie de videos que uno pueda decir, bueno, me voy a sentar el día de hoy y voy a aprender esto. Sí, que pueda cada quien mejorar sus redes de hogar o las empresas pequeñas y tener unas mejores transmisiones. Tan sencillo como que todo lo que vamos a necesitar para poder empezar a hacer streaming. Hice también un programa sobre todo lo que había detrás, las herramientas de transmisión como el OES y cosas así por el estilo, que es parte de nuestra experiencia que hemos ido cultivando a la hora de montar el canal y queríamos transmitírsela a todos los que les podía ser de beneficio. A la final el canal es dar y dar. Es dar el conocimiento, la experiencia que ustedes tienen, es brindárselo a la comunidad. Recuerden que esto es Claro Gamers. Ustedes ya no son jugadores. Ahora son gamers. Regresamos en breve. Regresamos a Claro Gamers. Pero bueno, aquí hay un tema que yo quiero que hablemos muy seriamente, Johnny. Es un tema muy serio. Es un tema súper importante. Y yo sé que a la gente que nos está viendo les va a gustar muchísimo. Y es que necesita un computador como para arrancar en videojuegos las especificaciones. Ok, depende mucho qué vas a jugar. Muchas veces los juegos indies o los juegos de tipo consola, cosas así por el estilo, son más livianos. Ya si quiero un juego triple A, que es mucho más complejo, con más requerimientos, pues voy a necesitar otra máquina. Y si voy a transmitir lo mismo que estoy jugando, necesito aún más Mac. Claro. Pero digamos que en términos generales, y si te hablar un poco como de presupuestos, te hablaría que del gaming básico estás necesitando una máquina, solo la CPU entre un millón y medio y dos millones o dos millones y medio. El siguiente nivel ya para juegos triple A, estamos hablando de máquinas entre tres y cinco, también dependiendo mucho que voy a jugar. Y de ahí para allá ya puedo jugar con máquinas entre seis y siete millones. Y ahí empiezas a jugar un poquito. Ahí empiezas a jugar un poco los periféricos, que mi monitor, que si quiero cosas de gama alta. Entonces, el rango es bien abierto, pero yo puedo ser gamer desde millón y medio. No es solo eso, sino que bueno, ahí yo les estaba diciendo que yo tuve la experiencia de estar cerca de un ensamblado de una maquinota impresionante, pero es que es una máquina que era para trabajo. Cuéntanos un poco de esa máquina. Sí, es una máquina que se utiliza para cálculo científico y matemático. Entonces, tenemos la capacidad de armar máquinas desde el millón y medio hasta esta máquina que superaba los 120 millones de pesos. ¡Por Dios! 120 millones de pesos, es un apartamento, mujer. No, no, no. Pero tu apartamento no produce plata. Ajá, sí. Entonces, ya lo tiene que ver más con una inversión. Si yo utilizo mi computador como una herramienta de trabajo, pues esta es una máquina como una herramienta de trabajo muy grande, pensando, haciendo un paralelo, no es lo mismo una máquina pequeña o una máquina de estas proporciones. Y pues obviamente no puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer con cierto tipo de computadores y ya tienes que adquirir este tipo de servidores. Entonces, ¡por Dios! Sí, pero todo depende de tu requerimiento, incluso desde el juego hasta cosas profesionales. En este momento, Marce, ¿qué estamos viendo? ¿Qué streamer es él? Ese es Santiago Stucki, él pertenece a 55 estudios. Ellos también son clientes de nosotros desde hace muchísimos años, alrededor de 15 años, y él está haciendo ahí un modelado en 3D de un personaje que le está enseñando a las personas en directo y todo el mundo le está preguntando. Por eso es que son muy divertidos los streams, y sobre todo con estos cursos, porque te puedes conectar en vivo y estarle preguntando, digamos, como al profesor, como si estuvieras en una clase virtual. Mira, es que hay un tema de que, bueno, listo, ¿saben? Uno está acostumbrado a ver los streamers de videojuegos, pero ver esto, esto es verdad nutre, y uno a veces la pica, es como, uy, yo quiero hacer eso, y se busca el programa y lo descarga, o lo compra, lo que tenga que hacer, y empieza a seguir una serie de videos para que le salga igual. Y uno cuando se da cuenta que sale un huevo revuelto, pues ahí es cuando llega la decepción. Pero, pues, bueno, es un contenido súper interesante. Es muy interesante. Esperamos que de verdad a todos les guste mucho este canal, y el contenido que estamos generando, y como les digo, es gratuito para todo el mundo que quiera participar, se puede unir al proyecto. Recuerden, relacionado con tecnología, siempre enfocado a la tecnología. Si no vayan a empezar ahí con sus fricadas de anime y eso, no, o sea, miren, a mí me encanta el anime, pero no, esto es un tema de tecnología, del gaming, de todo lo que está alrededor, redes, conocimiento y todo el cuento. Pero yo tengo una pregunta, así como para los dos, pero ¿no les han hecho propuestas extrañas con el canal? O sea, ¿que saquen un contenido raro? Todavía no. ¿Ah, no? Pero me imagino que llegará alguna persona. Este mundo es muy variado. Pues tú estabas diciendo que a la torre se le puede sacar dinero, pero a ese apartamento, a ese estudio, yo creo que también, o sea, un par de cámaras, o sea, bueno, ustedes entienden, ¿no? Pero no sé, digo. Sí, pero propuestas siempre aparecen. Digamos que todavía estamos construyendo la identidad del canal a través del contenido que estamos transmitiendo y de las personas que van participando. Todos van aportando un poco más y todos son muy importantes, entonces no sabemos si en algún momento alguien quiera empezar a transmitir en otros horarios o algún contenido diverso. Ah, sí. Pero bueno. Es que yo solo preguntaba, porque hay juegos también, clasificaciones diferentes. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Ustedes saben que las puertas de Claro Gamers están siempre abiertas para ustedes. Muchísimas gracias, Michela. Muchísimas gracias por este espacio y esperamos que puedan seguir contando con nosotros. Yo sé que voy a seguir contando con ustedes. Yo voy a estar allá molestando. Sí, claro, ya te esperamos. Bienvenidos todos a Mundo Comer. Un saludo a todos los que están participando y los que nos han acompañado desde el comienzo y bienvenidísimas. Bueno, pero ya saben, muchachos, Mundo Comer, pero resulta que a partir del 2 de septiembre las mañanas de Red Más serán distintas porque llega Red Más Conexión. Un programa informativo con la conducción de Giovanni Celes, el análisis de Mauricio Reina, las noticias de Paula García, el entretenimiento de Paula López, los deportes de Andrés López, de Andrés Páez, perdón, y mucho más en Red Más Conexión. Tendrá noticias, actualidad, análisis, entrevistas, información financiera, que yo sé que les está interesando, indicadores económicos, tendencias, la musiquita que nos gusta, información y todo lo que tenga que ver con tránsito y, por supuesto, el corresponsal, regionales en las mañanas, las vamos a tener llenas de mucha información. Entonces, ya saben, lo van a poder ver y escuchar a través del canal 107 y 1007 en HD. También en www.redmas.com.co y en Facebook, en Red Más Noticias. Inicie el día bien informado desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Porque recuerden, en Red Más estamos hechos de muchas cosas. Nos vemos el próximo programa. Chao. ¡Gracias!